hey mi gente el atractor baby está de vuelta con un vídeo distinto esta vez porque no todo en la vida es criticar surditos bultos de papas con boca y todos sus acompañantes no 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 te gustan venimos a reírnos te venimos a hacer felices hacer un boxing cositas tú sabes que es algo diferente porque es que mucho parasitismo termina enfermándolo a uno si me entienden tengo un pequeño descanso me tengo que hacer cosas con mi vida pero estoy de vuelta voy a tratar de hacer vídeos más seguidos vamos a ver qué sale vamos a ver que no te para la vida pero en el día de hoy les tengo un unboxing de esta hermosa consola que me compré en amazon que me costó aproximadamente unos 30 35 dólares que tiene 800 vendió un juegos como podemos ver espero no ser repetidos y acá bajito sale que hdmi tanto muy importante porque no se consigue con su nines para su su cable para meterse a la corriente y 820 juegos para cada clásico jajaja clásico otra vez mira aquí podemos ver que tiene un gran catálogo de juegos en el que está super mario está contra tricky cune series que no sé cuál es la verdad y no es necesario ponerle cartuchos dato muy importante yo quiero ponerle cartucho pero bueno que se puede hacer como ver que físicamente es idéntica a la nintendo es idéntica idéntica y hdmi esta la diferencia hdmi me gastan los mismos controles wiii let's go vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a abrirla como podemos ver mi gente aquí están todos sus cables y traes aproveche de mi hijo que buen servicio esto sí es un buen servicio nada está con un correo y todo vaya a la mamar dos controles y la verdad es que están cómodos que están muy cómodos están cómodos son de puro plástico cabe informar que son de puro plástico sus nueve pines como podemos ver acá acá y en su cable de poder para conectarlo a la corriente y aquí nos encontramos con la consolista y la home entertainment system ya que veía es pero no pasa nada oye uno de los botones de aquí y no no presiona qué cosas no no se presiona un poquito es chiquitica brother es muy pequeña que es aquí game 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 no será la marca china de esto no sé la verdad pero no pesa nada mira pesamos mi teléfono y no estoy jodiendo pesa más mi teléfono que lo encontramos con la lista de juegos bien como el como armar las cosas para que está acá para la mierda aquí lo encontramos con la lista de juegos hoy aquí hoy por género y todo aunque todos son de acción todos son de acción meta deporte super mario que está todo lo que está todo no necesitamos no necesitamos plata platica para comprar más de estas y regalar a la gente a los suscriptores que tanto me quieren bueno gente vamos a conectarla y vamos a empezar a chequear qué es lo que nos dé para esta consola si vamos a darle bueno como podemos ver esta consola tiene un menú donde podemos escoger las categorías yo pensé que es una consola de acción pero tiene puzles tiene juegos de pelea tiene el showcase o al hacer un shooter o de deporte de carrera y toda la mierda o sea no es una típica consola que te sale el poco de juegos allí a la loca y todos repetidos no esto es una consola única de calidad o sea es que aquí el atractor baby solamente compra cosas de calidad así que vamos a empezar con juegos de acción que vamos a ver si está snow bros yo lo leí que si está vamos a ver snow bros me encanta ese juego me encanta no sé si me ha jugado uy miren ese menú uy uy está bien tuneado pero para mí que esto lo hicieron con con una raspberry o algo no sé vamos a ver super mario no quiero es snow bros por favor teletubbies teletubbies no sé si me ha jugado que verra que ver a ver star wars hoy ahorita los juegos está que corte el vídeo va a decir y por qué está grabando con el teléfono porque no tengo capturador aún aún no y esto me la compro la verdad que sí voy a comprarla snow bros vamos a ver hoy ahora sí this is where the fun begins baby un softball porque nada no tengo amigos sorry hoy como es que se juega esta cosa uy si tiramos con esto cinco con esto hay ver que me mataron qué cagada no nunca parece de nuevo eso muerete muerete eso no bueno a ver muere tú muerete ay cabrón me mataste puta madre ahora sí vamos a ver qué que más hay para nosotros aquí ley que estaba street fighter aquí al menos uno me gustaría jugar a street fighter y me encanta en street fighter 2010 vamos a ver ese o el 4 o el 5 antes el 6 el 6 pero el 6 en el xbox vamos a verlo uy 1996 vamos a darle papi a darle vamos vamos yo quiero ser ken si yo quiero ser ken no gay quiero ser ken cosas totalmente distintas por favor o sea es la falta de respeto eso let's go a mí qué me importa cuándo cumple años pero yo no sé dónde quiero jugar let's go let's go let's go a mí me encanta lo malo esta consola es que no sé bueno no sabré decirte saben estoy hablando sin saber si se pueden guardar los progresos vamos a ver vamos a jugar el número 3 pero mira con toda hdmi para hacer una consola basada en esa época de los juegos retro que dicen que necesitas el cable av y toda la cosa se ve muy bien se ve muy bien se ve mejor que tu mamá desnuda pero bueno aunque es obvio tu mamá es horrible pero mira que ahora que estoy jugando que si le recomiendo la consola claro que sí está muy buena está espectacular está espectacular o sea que si valen los 30 dólares si los valen porque o sea pero tú me puedes decir que no creo que la consigo más barata ya en el tiang es que hayan es andrecito la cosa pero eso es problema tuyo así fue como yo la conseguí que te puedo decir pero soy un simple mortal y mortal a uno a uno a uno ojalá pudiera hacerlo y así todo sería mi puta pero bueno jesucristo soy un joven pecador la verdad para mí no me toco mujeres casadas mandando rogándome tú sabes eso no eso no vuelve para el espíritu pero vamos vamos con todo tenemos un límite de tiempo de 295 segundos vamos vamos y vamos me paso a este nivel y cero el vídeo la verdad vamos a darle baby who's ready for story time with Adam Cole baby usted ven AW ah claro muchos de mis seres son fans de la lucha libre gente que sabe gente que sabe vamos a darle a la tortuga ay puta no monedicta muérete tú puta pero puto puto vamos chúpenla esos seres de la lucha libre gente que si sabe gente que le gusta lo bueno brother que te puedo decir capítulo de dynamite ayer estuvo horrible pero horrible pero vamos a ver quedamos con Mario y va y va el baldo en fuego uy no puedes conmigo vamos let's go uy con la tortuga puedo partir eso y creo que hay un podercito vamos a poderla no no mejor ya no me arriesgo más ya la cagué mucho vamos por acá vamos corriendo y pum vamos let's go tengo una estrella obviamente es que la tractor baby es una estrella no se para ser una estrella pero si mi gente hasta aquí al video de hoy espero les haya gustado mucho voy a tratar de hacer más videos seguidos que si le cuento la consola pues si como dije anteriormente la recomiendo mucho está muy buena si eres un fan de esto perfecta la consola para ti buen precio es hdmi no tienes que comprar adaptadores y pues nada se viene con el Calak Jamie y listo todo perfecto y la calidad de imagen es muy buena la verdad muy muy buena y pues bueno ya saben yo a su final ustedes ya saben donde pueden encontrarme estoy aquí en youtube ustedes ya saben yo soy el Atractor yo me despido chao 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 Gracias.